La comunicación es acción. FM de la SOTE 88-7, comunicación participativa. Sino ahí, a cenar, empezamos a hablar comiendo, hablando. Me empezó a hablar de salud, de educación. Yo quería escuchar a Fidel. ¿A qué hora me hablará de la revolución? ¿Cómo se hace la revolución? ¿De dónde se compran las armas para la revolución? Estoy escuchando nada, ya era las 5 de la mañana. Si yo pregunto finalmente, le digo, Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Le digo, ¿cómo, cómo? ¿De dónde se compra las armas para hacer revolución? El Fidel me dice, Evo, no estamos en esos tiempos. En vano, toda la noche esperé, no había arma. Me dijo, la mejor revolución es salud y educación para el pueblo. Y se me grabó en el medio. Evo Morales, presidente de Bolivia. Si la medicina es más fuerte que las ametralladoras, habrá que volver a pensar y sentir la salud. Sanos de la azotea, con el mate, el corazón y la acción sanitaria, todos los lunes, de 19.20 horas por la 88.7. FM de la azotea, comunicación participativa. Antonio Gramsci, preso político del fascismo italiano, nos dejó un término muy importante para comprender los momentos difíciles de la historia. Un concepto que dejó es el de crisis. Y él decía que la crisis tiene que ver que cuando subsiste lo viejo y todavía no ha llegado lo nuevo. Digamos, todavía no estamos ahí como empantanados. Lo tenemos en comunicación telefónica a Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la Nación, médico sanitarista, principal referente de la salud en la Argentina y de Unidad Ciudadana del Frente Ciudadano por la Salud. ¿Y por qué hago esta conexión con Daniel Goyán? Porque la Argentina y la salud están en un momento desastroso. Y justamente esta entrevista va a tener que ver con la presentación que va a estar haciendo mañana del ESNISA, el Sistema Nacional Integral de Salud Argentina, un plan de salud 2020-2024, tan importante para salir de este pantano literal que tenemos en todas las esferas del campo de la salud. Así que desde acá, desde el estudio Rodolfo Walsh, te mandamos un saludo, Daniel Goyán, y te presentamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Daniel, bueno, gracias por comunicarnos y contanos un poquito. Te hemos tenido varias veces y contamos ahí, cuando estamos fuera del aire, te hemos entrevistado muchas veces contando realmente todos los niveles de vaciamiento, de falta de tacto, de destruir la salud en la Argentina. Pero mañana va a ser un día muy importante porque es 4 de junio, al otro día es tu cumpleaños, que ya te decimos feliz cumpleaños, anticipado. El 7 de junio se viene el nacimiento de Florian Ferrara, alguien con quien tuviste cercanía, es uno de tus maestros, tan importante también para la salud en la Argentina. Así que mañana es un día muy importante con esta presentación y de qué se trata. Bueno, mañana estamos teniendo en marcha, esperemos que salga bien, la tecnología nos acompaña, una nueva plataforma virtual que vamos a tener para que funcione todos los días del año en esta actividad de ir juntando y organizando este gran colectivo sanitario que se está formando en todo el país, con compañeros, con trabajadores de la salud, con académicos, universidades, foros, fundaciones, movimientos sociales, sindicatos, es decir, una muy amplia conformación que está propiciando una tarea pendiente desde hace décadas, diríamos, que es la transformación, la reestructuración, el reordenamiento del sistema de salud argentino en un nuevo sistema nacional integrado de salud, bajo la conducción, diríamos, y la tutela del Estado, ¿no? Pero un sistema descentralizado, un sistema en donde se consensúan y se operativizan los criterios generales que se acuerdan en el máximo organismo de conducción de la salud de la Argentina, que es el Consejo Federal de Salud, que hay que ponerlo en valor, y organiza, articula todo el sistema de salud. Y cuando hablo del sistema de salud no hablo solamente de la salud prestada por los hospitales o los centros de atención primaria públicos, hablo de todos los subsectores, ¿no es cierto? Incluso de los prestadores privados de salud, que hoy son muchísimos en el país, y que tienen que organizarse de mejor manera en pos de poder cumplir con el objetivo de la salud como derecho al cual tienen que poder acceder todos los argentinos en condiciones más o menos de equidad, es decir, en forma equitativa, en forma más o menos igualitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que presentamos mañana, ponemos en marcha esta plataforma que va a ir creciendo muchísimo, con capacitaciones, cursos, que va a estar abierto también para la participación de muchos ciudadanos que quieran hacerlo. Y el primer tema va a ser un poco poner en debate este tema tan trascendental que es el sistema de salud argentino. Ya hemos presentado en Santa Fe, además, una propuesta junto con el candidato a gobernador Perotti y María Eugenia Bielsa, presentamos el viernes una propuesta específica para Santa Fe en el marco de este proyecto general, y vamos a, en algún momento, hacerlo propio para la provincia de Buenos Aires. Daniel, además de, bueno, vos hablabas recién de la reformulación del sistema de salud, como para meterte en otro tema que es central, con la política pública de medicamentos, ¿cuál es la idea, digamos, y el trabajo que se viene haciendo? Bueno, en este proyecto de salud que estamos presentando para el año 2020, su primera etapa 2020-2024, pero es un proyecto que estamos estableciendo casi hasta el 2032, ¿no? Es un proyecto a 12 años para poder reestructurar en forma estable y permanente el sistema de salud argentino. El tema de la producción estatal de medicamentos es uno de los, de la política nacional de medicamentos y la producción estatal de medicamentos en ese marco, que es un componente más de esa política nacional de medicamentos, que es un componente más, pero muy importante, está en el punto 2 de los ejes estructurales que estamos proponiendo para este proyecto de salud. El proyecto de salud consta de 5 puntos estructurales y unos 8 o 9 puntos temáticos, ¿no? Los puntos estructurales, como dice su nombre, son cuestiones que tienen que ver con la estructura del sistema, que si no se cambian, todos los ejes temáticos no se van a poder realizar, ningún ejes temático se va a poder realizar. ¿Cuáles serían los ejes estructurales? Primero lo que te digo, un cambio en la estructura de salud que es la integración del sistema bajo la tutela de Estado. El segundo punto es la política nacional de medicamentos. El tercer punto está vinculado a la formación, en todas las etapas, la formación de los trabajadores del área de la salud, de los recursos humanos en salud. En los pregrados, grados universitarios, posgrados, terciarios, residencias. Habíamos comenzado a avanzar un poquito en esto en el año 2015, y bueno, obviamente se ha detenido. Y para esto se están convocados todas las facultades de salud del país, etcétera, ¿no? El cuarto punto sería toda la problemática de la salud laboral, es decir, la salud de quienes trabajamos todos los días, implica ambientes saludables para trabajar, implica proactividad en la prevención de los accidentes laborales o de las enfermedades laborales, y que implica, por supuesto, la reparación del daño cuando se produce un accidente, ¿no es cierto? Hoy, desde hace décadas, solamente trabajamos sobre este último tercer punto, obviando lo más importante que es la prevención y la promoción. Y el último punto estructural es todo lo que hace a la aplicación de la tecnología, de la informática y la comunicación al proceso de la salud y al proceso de la reestructuración y de apoyar con las nuevas tecnologías la integración de un sistema, ¿no es cierto? Y luego pasamos a los temas, a los asuntos temáticos, que serían la salud mental, que serían la salud de los niños y los adolescentes, que sería la salud de la tercera edad, que sería la salud en los pueblos originarios. Bueno, una serie de puntos, los temas específicos de la enfermería, es decir, una serie de puntos que ya son temáticos, pero como decimos, no se van a poder realizar si no tenemos un cambio de la estructura del sistema. Estamos escuchando a Daniel Goyán haciendo como un anticipo de lo que se va a venir mañana, que es esta presentación del SNISA y del Plan de Salud 2020-2024 para la Argentina. Daniel, vienen recorriendo el país, ¿qué venís viendo? Porque hay una construcción muy transversal con distintos referentes, ¿qué venís viendo? Porque viene haciendo un recorrido, no es que esto acaba de empezar ahora, esto viene de 2014, 2013, desde más atrás viene el tema. Sí, a ver, hay, diríamos, una parte que son los antecedentes que se dan en la historia de este movimiento sanitario, que son bastante antiguos, en Argentina empezó con Ramón Carrillo, ¿no? Pero bueno, luego está todo el movimiento de la medicina social, luego está el surgimiento de toda la corriente sanitaria nacional, con todo lo que son los aportes de Florian Serrara, a todo este proceso, en la provincia de Buenos Aires, con esa experiencia tan importante que fueron las del programa Tandos. Y luego tenemos estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, en donde ha habido mucha, mucha actividad y esta posibilidad de articularnos, ¿no? Articularnos en un gran movimiento. Esto lo estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país, en donde en todas las ciudades, en todas las provincias van surgiendo grupos de compañeros que articulan con fundaciones, que articulan con universidades, con foros, con agrupaciones vinculadas a la salud. Y de este gran colectivo dimos testimonio en cinco encuentros nacionales de salud, multitudinarios todos, multitudinarios, en el año 2014, 2015, 2016, 2017, y en el año pasado, en el 2018, que se hizo en La Plata, con una enorme participación. Y bueno, eso es lo que uno viene observando, ¿no?, recorriendo el país, en todos lados escuchando mucho, escuchando para ver qué nuevos aportes hay que hacerle a todo este proyecto, cómo debe aplicarse este proyecto que tiene conceptos generales en cada particularidad, de cada región del país, de cada ciudad, porque cada lugar es un punto que tiene sus particularidades. Entonces, escuchando mucho, y también, por supuesto, escuchando el relato del desastre que estamos viviendo actualmente, porque ya nuestro sistema está en una situación terminal con este gobierno, porque los únicos hilos que más o menos mantenían una coherencia entre las provincias eran esos famosos programas nacionales, muy orientados a las tareas de prevención y promoción, los de vacunas, los de odontológicos, los de prevención de las enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungun y zika, de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, todos estos programas han sido prácticamente, si no, destruidos, debilitados, y era lo único que cohesionaba un poco las acciones de salud en todas las provincias del país. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Daniel, mi nombre es Marina Santoro, soy concejala acá de Unidad Ciudadana, nos conocimos en oportunidad de, con Ferra Berta, presentarte el trabajo de la Ramón Carrillo, no sé si te acordás. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, compañero. Mandarte un abrazo grande también de Fernanda. Y, bueno, saludar, por supuesto, esta convocatoria que están haciendo, y sobre todo ratificar, ¿no? Para nosotros es muy importante lo que están haciendo desde el Movimiento de Salud, lo que están haciendo desde la Comisión del Patria, desde Soberanía Sanitaria, sabes todo el respeto y la admiración que te tenemos. Y, bueno, celebrar también que muy pronto con la fórmula Fernández-Fernández, el otro día tuvimos la posibilidad de leer a Alberto, que se comprometió, por supuesto, a restablecer el Ministerio de Salud, algo por lo que vos venís trabajando muchísimo también con todos los compañeros. Es muy necesario eso y es muy necesario seguir pensando de la mano, bueno, de Ferra Berta, que seguramente tengamos la Intendencia acá, en distritos como Mar del Plata, tan importantes en la provincia de Buenos Aires, que, por supuesto, te vamos a invitar a que pienses junto a nosotres cómo va a ser nuestra salud en Mar del Plata y Batán. Bueno, por supuesto, con Fernanda nos une, además de una profunda amistad por esas cosas que tenemos transitado algún tipo de historias, ¿no es cierto? Dentro de toda esta larga lucha desde el campo nacional y popular, esa empatía que se genera con determinados, ese plus de empatía, ¿no? Bueno, creo que Fernández es un cuadro espectacular, es un cuadro político de toda esta camada nueva de gente joven que se ha incorporado masivamente a la política y que tiene experiencia de gestión, que conoce el del paño, pero que en lo personal, uno que yo, que ya está por cumplir los 64, nos produce una profunda alegría, porque es ver que el esfuerzo de muchos compañeros durante décadas para sostener el proyecto nacional, tiene un recambio espectacular que nos asegura que el futuro es nuestro. No es cuando digo nuestro, es el futuro de la patria. Muchas gracias por tus palabras, se las voy a transmitir. Vos sabés que el afecto que sentimos por vos es el mismo, por vos y por tantos compañeros, ¿no? Que siempre han resistido desde una perspectiva de la alegría, ¿no? Y que eso fue tan importante también para nosotros, porque la carga de afectividad fue indispensable para transitar todos esos años resistiendo al neoliberalismo y sobre todo la afectividad para volver mejores, ¿no? Para pensar también todo aquello que no hicimos y que es una deuda pendiente del proyecto nacional y popular, así que vos sos nuestro gran referente en términos de salud. Agradecerle a Pablo, que hoy me invitó al programa, por poder escucharte y poder saludarte. Pablo, que es un gran luchador también por la salud, por la atención primaria de la salud. Totalmente, y algún día tendríamos que hablar del tema específico de los afectos y qué representan los afectos en la salud, en las construcciones políticas, que a veces en estas cuestiones de las encuestas y de los números fríos... Sí, cuánto nos falta de cosas sanas, ¿no?, en la política y en la militancia. Claro, claro, cómo nos mantienen los afectos, cómo mantienen que un pueblo siga siendo leal a determinadas ideas y líderes a lo largo de décadas, no solamente porque ampliaron sus derechos, sino porque hay algo extra y es ese afecto, ¿no? Y bueno, en general lo tenemos los peronistas, hay que decirlo, los sentimientos, como dice Dali Brieva, que a veces se nos va un poco la mano, dice él, pero que son tan importantes a la hora de sostener. Bueno, Fernanda siempre habla acá de método y ternura, ¿no? Cuánto hemos perdido también la ternura a la hora de construir desde el campo nacional y popular y tenemos que recuperar mucho de ello también. La victoria tiene que ver con eso, con la alegría y la ternura. Absolutamente, mandale un beso grande a Fer. Sí, gracias. Sí, Daniel, habíamos arrancado el programa y te pedimos ahí un... Vos trabajaste con Floreal, tuviste una cercanía muy importante. Arrancamos este programa de hoy comentando, sí que vamos a estar en este junio tratando de reconstruir y de contar quién fue Floreal Ferrara. Bueno, Floreal fue un gran sanitarista, él fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires cuando gana la gobernación Antonio Cafiero y ahí nos propone un plan innovador que es un poco una de las bases conceptuales que nosotros tenemos que es la creación de este plan APAMDOS. APAMDOS significa atención médica domiciliaria, ¿no? Ambulatoria domiciliaria, atención, ambulatoria domiciliaria. ¿Qué implicaba esto? Que se salía del modelo en donde vos tenés un médico en un barrio que está dos o tres horas, un enfermero, está un poco más y la gente va, se atiende. Era como llevar el consultorio de un hospital un poco más cerca del barrio. Eso es importante, sí, pero eso no alcanza ni para empezar a lo que debe ser un programa de atención primaria fundamentalmente porque nosotros, además de esa acción, creemos que el equipo de salud tiene que salir al barrio y tiene que ser partícipe de la organización barriera. Y esto ya le agrega otro condimento que era lo que Floreal definía con un nombre que a mí en particular nunca me gustó, que era Consejos de Administración. Nosotros preferimos llamarlo Consejos Vecinales o Populares de Salud que implica que la organización de la comunidad en el cuidado y autocuidado de la salud, la articulación con la escuela, con el barrio, con el jardín de infantes, con el club de barrio, con las iglesias, es decir, todo lo que sea comunidad organizada y esto ya funciona de una manera diferente. Le da otra dimensión a la salud porque son cientos de vecinos participando del cuidado y autocuidado, pero también de la toma de decisión. Es decir, cuando se dice uno, cuando uno en el equipo de salud conforman estos consejos, se hacen asambleas, se elige una presidenta, siempre es mujer, que claro, ¿no? Porque son las que participan masivamente, como siempre. Y sí, creo que no conocí ningún consejo que fuera un hombre porque vos ibas a las reuniones y el 70, 80, el 95% eran mujeres. El movimiento de mujeres tiene su historia en esto también. Y bueno, y de ahí, vos imaginate que no se te tapaba un solo chico sin vacunas, una sola embarazada porque actuaba las docentes, la directora de la escuela, y la prueba de una articulación, las asambleas para nombrar la presidenta eran a veces de 300 vecinos, y para discutir los grandes temas, cómo resolver los problemas en el barrio, de la basura, cómo resolver los problemas de las alcantarillas donde se junta agua, del agua potable, bueno, todo esto le daba otra potencialidad totalmente diferente a la salud, porque no es solamente vení que te curo, entre comillas, si tenés un dolor de panza, sino que es en la sociedad cuidando su salud, caminando los diabéticos todos los días con actividad física, controlándole la presión a los hipertensos, cuidándose vecinos que por ahí son más viejitos, son cuidados por otros vecinos. La experiencia fue hermosa, funciona, y vuelve a restituir y a recalar eso que se ha perdido tanto que son esos lazos sociales en los barrios, ¿no? Daniel, te vamos a agradecer por esta nueva comunicación aquí en Mar del Plata, para sanos de la azotea. Te pedimos este testimonio importante, ¿no? Porque era un gran apasionado, Floreal Ferrara, y esto que ustedes charlaban recién, ¿no? De la ternura, el corazón, el sentimiento, esa llama que nos mantiene vivos, ¿sí? Totalmente, totalmente. Floreal fue un grande, fue un grande desde lo teórico, fue un grande desde una propuesta que en la práctica se demostró que realmente es el camino a seguir, y le agregó, como él decía, esa partecita nueva a todo lo enorme que había introducido ya Carrillo en términos de medicina social, del concepto de la visión social de la medicina. Y bueno, él, vos sabés que fue discípulo de Carrillo, y bueno, siempre nos contaba a mí unas anécdotas que eran muy interesantes y algunas hasta muy graciosas, ¿no? De su relación con Carrillo, y bueno, y haber presenciado algunas discusiones entre Carrillo y Eva Perón cuando él era residente. Bueno, es un grande, y bueno, dejó una impronta en todos nosotros, ¿no? Gracias, Daniel, y bueno, nos seguiremos ahí comunicando. Gran abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, la voy a despedir a solamente el programa, Marina Santoro, que nos acompañó de 19 a 20 aquí en Sanos de la Azotea. Gracias, Marina. Gracias a ustedes por la invitación. Fantástico el programa.